Saludos amigos, yo soy Rafael de Jesús, yo soy Adriana de la Rosa, hoy estamos de pláceme pues estamos cumpliendo ocho meses de nuestra unión matrimonial por el juez civil, así es, le damos gracias a Dios ya que eso es más que un placer y un privilegio ya tener esos ocho meses por el civil, gracias a Dios. Así pues que queremos compartir nuestras felicidades con esos grandes amigos que nos acompañaron en esos momentos, por ejemplo, nuestro padrino Manolo Chevalier y su hermosa y amada esposa Mayra Alessandra Guimane. Así es, le damos gracias primeramente a Dios y después a ellos por ellos ser partícipe ya que Manolo, Manolo como él dice, es uno de los responsables, el responsable de que no hubiese conocido, si no hubiese sido por él, creo que tu nombre es más. Bueno, así es, así pues que gracias a Dios y a Manolo, así también queremos agradecerles a todas las personas que participaron ese día en nuestro hogar, en primer lugar a Doña Juana, que gracias a Dios, tu mamá que estuvo ahí activa, aunque por sus condiciones físicas no estuvo más activa, pero así fue. Pero su presencia, su presencia con nosotros fue inigualable, fue excelente. Es súper bueno. Le damos gracias a Dios porque Dios no permitió que yo estuviera ahí. Así pues que bendición a todos los que estuvieron con nosotros, queremos decirles que estos ocho meses, tenemos ya, vamos a tener seis años, el 18 de mayo, el de marzo cumplimos seis años, en ese trancurso hemos visitado muchísimos lugares aquí en República Dominicana, lugares turísticos. Claro, claro, lugares hermosos, realmente, los invitamos también para que ustedes asistan a esos lugares o ellos, que eso es lo que no se lleva, eso es lo que no se lleva, uno se lleva cosas materiales, sino uno se lleva cosas, vivencias que uno vivió en vida, porque el primer lugar turístico que visitamos fue Constanza, un municipio de La Bella, que eso es bellísimo, allí estuvimos en el Hotel Alto Cerro y visitamos algunos lugares turísticos de Constanza. Así es, ese es uno de los lugares bellos de nuestra República Dominicana con un clima bien cálido, bien bueno, agradable, en donde hay personas amables, en donde también usted puede encontrar mucha vegetación, en muchos legumbres, muchos lugares exóticos, bellos ríos. También visitamos, hemos visitado en varias ocasiones Punta Cana, Bávaro. Oh si, el área de Cortecito, Macao, Bávaro, Punta Cana, también visitamos, que es mi lugar preferido, Samaná. Ah, no, a Samaná hemos ido como tres veces, tres o cuatro. Hemos ido a, a la galera, las terrenas. Santa Bárbara de Samaná, que es el pueblo, y hemos estado alojados en diferentes visores, por ejemplo, Bahía Príncipe del Portillo, estuvimos también en Bahía del Gran Cayacoa, etc. Y en los hoteles, en el alojamiento, en el Rincón de Avis también, en la terren, etc. Así pues que en estos seis años y ocho y seis meses de matrimonio ya legal por la ley, hemos disfrutado muchísimo, pero también hemos tenido altas, también bajas, pero la baja que hemos tenido, siempre por la dirección de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, la resolvemos hasta la vez del diálogo. Claro que sí, ya que Dios tiene que ser el centro, el centro de cada unión matrimonial, el centro del hogar, ya que sin la dirección de Él, pues, no hay nada. Solamente a través de su, de su amor, a través de su sabiduría, es que uno puede enfrentar cada cosa que pasa, cada, cada momento que efectúa en el camino, solamente bajo su guía, el ser humano puede salir hacia adelante. Así es, pero sin embargo, en todo hasta ahora, gracias a Dios, ha salido perfecto. Y así esperamos que en mayo de este año, cuando lleguemos al año de la boda civil, Dios nos siga bendiciendo y le agregue a ese año, dos cero a la derecha. Uy, sí, se ha multiplicado por muchos, por muchos, por muchos. Y que ustedes también lo puedan ver, y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Así es, pues, a veces tenemos que, no a veces, siempre hacer la cosa correcta, bajo la dirección y la directriz de Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, para servir de luz, de ejemplo, a otras parejas que están, no están, que están unificados, pero no están bajo el matrimonio, que lo hagan, que eso es muy lindo, cuando ya usted está bajo la gracia de Dios por un matrimonio legal. Claro que sí, claro, siempre buscando la dirección de Nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre dará la respuesta y dará la saliduría, para poder salir hacia adelante, y para que sean también una pareja exitosa bajo la humildad de Nuestro Señor. Así es, así porque, como le decíamos, contento de este 18 de enero, del primer mes del año, cumplimos ya, como le decíamos, ocho meses de matrimonio civil, y vamos a seguir divirtiéndonos, pues, tenemos en agenda varias visitas, en diferentes lugares, visita que luego la vamos a ir documentando, a medida que la vayamos realizando. Claro, y serán muchas, porque serán muchos años, serán muchos años ese comienzo, y después de este año vendrán muchos más, y seguirán agregándose, y se multiplicarán. Así es, se multiplicarán, como dije, por mí. Nada, nada, muchísimas gracias por vernos, y que yo...